Buen día, amados maestros, o buenas noches todavía. Son las cinco y media de la madrugada. No puedo dormir, es una noche terrible. Creo que he dormido dos horas y ida y vuelta. Y ahora vine a la computadora porque no hay caso. Y para mi gran asombro veo que, mirando para arriba, mi indicador gira a todo lo que da. Así que por las dudas me conecto. No había percibido que me puedan estar llamando. Pero aquí estoy a ver si alguien necesita transmitir un mensaje de madrugada. Quedo esperando con todo mi amor. Soy Yeshua Alexis. Y quiero comentar un poco, sé por los grandes líos, como ustedes dirían, físicos que estás pasando. Lamentablemente es increíble que con toda la limpieza que se ha hecho en el terreno en donde vives, todavía no se haya acabado esto. Yo sé que incluso quisiste preguntar a tu péndulo, sí, todo lo que te pasaba físicamente. Un imposible para un ser humano prácticamente de estar cuatro días seguidos con altísima presión y el péndulo por primera vez en añares no te respondía. A través de otra amiga sé que después sí pudiste averiguar que tiene que ver con la construcción que estás anexando a tu casa. Ya una vez, hace mucho tiempo te dije que una madrugada que te sentías mal es porque estuviste luchando con los dragones dentro de la tierra. Parece que todavía hace falta una limpieza mayor porque hay todavía residuos que salieron a la superficie a raíz de la remoción de la tierra para hacer una construcción. Sabemos que la zona donde vives tiene mucha mala energía y es, como dijimos anteriormente, uno de los motivos por los cuales tenías que mudarte ahí para ir de a poco limpiando esa zona que en sí es tan importante para la nueva tierra. Lógicamente, se había esperado que un grupo mucho mayor de trabajadores de la luz se iba a juntar ahí y poder trabajar juntos. Nunca fue nuestra idea de mandarte sola pero evidentemente las cosas no se dieron no recibiste apoyo que ya estaba listo para venir y sigues ahí sola enfrentando las cosas. Tal como te dijo mi madre ayer estamos haciendo todo lo posible para ayudarte y para que no tengas un perjuicio físico mayor el arcángel Rafael está ayudando todo lo posible y también sabemos que como Alexis tienes una resistencia enorme y eso es lo que está ayudando y eso es lo que está ayudando Anita sé que al no haber descansado esta noche el día se te hace muy difícil y espero que pronto se termine toda esta obra y puedas volver a una vida relativamente normal ojo querida amiga yo sé que tu vida nunca ha sido normal no, pero relativamente normal y las cosas se van a dar no tal como quisiéramos pero habrá ayuda aunque no directa pero esa zona es de suma importancia lamentablemente uno de los grandes perjuicios que ustedes han tenido ahora es toda la influencia a raíz de la erupción del volcán chileno que los ha cubierto de ceniza y sigue influyendo día a día con ceniza que por un lado se ha depositado en la tierra y si hay viento se levanta bueno no hace falta que yo comente todo eso o que dé detalles por una vez esos detalles son bien conocidos a nivel mundial y también es cierto que a nivel mundial la madre tierra ya no puede quedar quieta si se ponen a estudiar hay muchas muchas partes que están pasando por problemas mucho mayores que ustedes yo lo que acá puedo decir y pedir a todos los trabajadores de la luz se encuentren en zonas difíciles o no manténganse firmes no se dejen abatir por las circunstancias de la naturaleza las cosas han demorado más de lo que se había pensado originalmente pero tal como ya se les ha dicho el creador quiere a sus hijos aún a esos hijos que se llaman oscuros y hace todo lo posible para que incluso una mayor cantidad de ellos llegue a ver la luz lógicamente que eso está produciendo una mayor demora y en cierto sentido una mayor carga para ustedes que año tras año vienen trabajando para la luz son profundamente honrados y amados por todo lo que están haciendo no aflojen queridos ya realmente falta poco pero muy poco para que la situación tenga una cierta normalidad quiero agradecer a todos mis hermanos a todos los que son trabajadores de la luz y aún a los dormidos hagan lo posible aguanten manténganse firmes y radien luz y amor que es lo que va a salvar a la madre tierra ya sé es un tema que se repite una y otra vez pero es necesario porque lamentablemente la humanidad no tiene por costumbre de incorporar algo que escucha por primera vez y como siempre hay todavía seres nuevos que se agregan por suerte digo yo entonces necesitan escuchar esto les mando toda mi luz y todo mi amor y les puedo decir con toda confianza y seguridad ya hay muchos que estamos pisando la madre tierra aunque ustedes no nos distingan pero estamos y estamos ayudando con toda nuestra capacidad para hacer lo más suave posible toda esa transición hacia la ascensión de la madre tierra con todo mi amor y luz yo soy Yeshua gracias gracias maestro gracias que siempre nos das aliento gracias gracias Gracias.